Hola, mi nombre es Jefferson Arley Ortega Mora, de la parroquia San Pedro Apóstol de Anculla, de la Vicaría San Juan Bautista, y quiero mostrarles un poco más acerca de mi comunidad. Hablar de Anculla es hablar de la Virgen de la Vigitación y de su templo majestuoso, de sus verdes cañerales, de su clima saludable, de sus tortillas de azúcar refinado, de sus geratinas de pata de res y de sus helados de paella. De sus gentes amables, alegres y hospitalarias es hablar de cosas bellas, de sus costumbres y tradiciones y de su folclor excepcional. El asentamiento indígena en sus comienzos fue poblado y fundado por la tribu de los abades, descendientes de los chichas. Angayán o Anculla, nombre del cacique indígena, el cual tenía en el rostro un nervio prominente, creaba un aspecto feroz. Esta palabra pudo ser el origen del actual nombre de Anculla. En la actualidad, la agricultura genera empleo a la población, ya sea en la siembra y cosecha de café y otros productos secundarios, como el tomate de carne, la frijol, yuca y el plátano. Pero la principal fuente de ingresos para esta población es el cultivo de caña y el procesamiento de la panela, siendo este el producto básico de comercio en cuyano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto hace destacar Anculla como uno de los municipios paneleros de primer orden en el departamento de Nariño. La imagen de Nuestra Señora de la Visitación es artísticamente elaborada con madera incorroible. Mide un metro con veinte centímetros de estatura. Tiene el ropaje propio que consiste en túnica carmesí, manto recogido en ademán de andar. Su mano izquierda está en la actitud de atraer, la diestra está hecha para sostener un cetro. Tiene el cuello erguido, rostro ovalado, mejillas sonrosadas, ojos pequeños, atrayentes y modestos. Se cree que la sagrada imagen fue importada desde España, porque guarda similitud con las de igual origen, como la de Nuestra Señora de las Mercedes de Pasto y la de Nuestra Señora del Rosario de Iles. En la actualidad, los cielos le expresan su devoción, amor, fe y esperanza, obsequiándole valiosas joyas de oro, lujosísimos vestidos consistentes en túnicas y mantos. Prendas que las luce con elegancia propia de la Reina de los Cielos. Su hermosa corona de oro que tiene 35 centímetros de altura por 28 de ancho y 80 centímetros el perímetro total. La corona está adornada con remos y cafetos con frutos y adheridas a estos, sendas hormigas voraces perfectamente interpretadas. Uniéndose sostiene los imperiales en la miniatura, la cúpula de la basílica granífica levantada a María por el esfuerzo titánico de sus devotos. Esta miniatura de oro machizo es una representación exacta de la realidad, que formando una corona luminada, remata en el símbolo de la redención refulgente de esmeraldas finas con un rubí al centro. Toda la superficie de la corona está primorosamente adornada con cuatro rubis grandes, tres de pequeños, cuatro zafiros, seis piedras grandes, cuatro esmeraldas finas, perlas grandes y veintidós perlitas finas. En su construcción se siguió el modelo de la corona de Nuestra Señora de Guadalupe de México. Los planos del templo actual fueron hechos por el arquitecto Lucindo Espinosa y los llevó a cabo el maestro José Farinango, ayudado por Obero Zancullano. El estilo del templo es románico, bellamente realizado con las siguientes características, tres naves y el crucero. Dos torres. La que está sobre el frontis, la más alta, en donde se encuentra el reloj en pleno funcionamiento desde 1936 y el campanario. La otra torre está sobre el altar mayor, más ancha que la anterior, pero menos alta. El piso del presbiterio es de marbo, también la mesa del altar y ambón. El nicho de la Virgen es artísticamente adornado con estrellas. La imagen descansa sobre un pedestal majestuoso. Anculla está formada por una comunidad cristiana, identificada por su gran devoción a su patrona, la Virgen de Visitación. Para las fiestas patronales se llevan a cabo actos religiosos, culturales, sociales y deportivos. Resaltan a esta festividad los juegos pirotécnicos, los cuales llenan de luz y colorido las noches ancullanas. El primero de julio es la apertura oficial de la solemnidad mariana en Anculla. Se inicia un importante desfile en el que participan el municipio, la parroquia, colegios, escuelas, entidades departamentales y municipales.